Volverán los redimidos de Jehová Volverán a Sion cantando Y gozo perpetua habrá sobre sus cabezas Volverán los redimidos de Jehová Volverán a Sion cantando Y gozo perpetua habrá sobre sus cabezas Tendrán gozo y alegría El dolor de ellos huirá Tendrán gozo y alegría El dolor de ellos huirá Volverán los redimidos de Jehová Volverán a Sion cantando Y gozo perpetua habrá sobre sus cabezas Tendrán gozo y alegría El dolor de ellos huirá Tendrán gozo y alegría El dolor de ellos huirá Volverán los redimidos de Jehová Volverán a Sion cantando 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 Gracias por ver el video.